Hola traders, buenos días, Sergio de Inversiones en el Mundo, ¿cómo están ustedes? Si me escuchan, si me ven, me dicen por el chat. ¡Vamos! Me despierto bien temprano y yo salto de la cama, me preparo el desayuno y pongo la pava. No soy un malabundo, Inversiones en el Mundo. A la diez traerina en vivo junto a mi profe Sergio, treparo el rato acá y date uno y cuentademos. No va a ser cosa que me pierda ese rodeo. Yo aprendo y cuentademos. Ser table eso quiero. ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Bueno, lo que están viendo en pantalla es LibraryTV barra Inversiones en el Mundo. Ustedes pueden ver todos los videos, todos los cursos, todo. Primero, me siguen, se crean una cuenta, me siguen. Ven los videos ahí y van acumulando moneditas, 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 moneditas. Y después, a ganar dinero. Así que, nada, es tan fácil como crearse una cuenta en Library. Y me siguen. Nada más, eso solo. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Día martes. ¿Qué pasó con el mercado? Ayer mucho boom boom, pero después no pasó nada, ¿eh? Bajó todo. Bueno, les cuento que hoy a la mañana, 8 y pico, por ahí, me desperté temprano. Me quedó la costumbre del mercado más temprano. Y nada, diseñando la miniatura y preparando el video de hoy, leyendo noticias, entré en short. Hice la estrategia Spider-Man, recargué, pum, y me hice ya 12 dólares. Así que hoy, no tradeamos. O sí. Sí. Ja, ja. Ya está, terminé vivo. No confíes en nadie menos en mí, gracias totales, nos vemos mañana. No, 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 bendito, bendito, bendito. Ay, Dios, 84 personas en vivo, 88 y 42 me gusta, vayan depositando. Uy, se tradea, merva, no, ¿qué es eso? Esto es inversiones en el mundo, no venden todos lados. A ver, ¿mostrás una grabada como marchete editada? No, está acá la cuenta, acá está, mirá, no es editada, la pueden ver, la pueden verificar con London, les puedo mostrar el extracto. Hoy estudié a short. A mí me da miedo a veces y que haya poco volumen a la mañana. Sí, pero cuando, a ver, hay poco volumen, pero cuando yo vi que estaba subiendo, que rompió esto, yo dije, uy, acá hay una pequeña B, voy a esperar el retroceso. ¡Pum! En el grupo de tele eran de la página... No sé qué están viendo. Bien, ahí me gastan, así que muestro como marchete y bueno, está bien, te hago todo en vivo, te hago todo en vivo, queda todo grabado la próxima. Está bien, no traigo más fuera de... Bien. Hoy dijeron que había noticias, calendario, 10 y 25, ver más. No hay nada. Bueno. No hay nada. Pasa nada, no pasa nada, está todo muy tranquilo, está todo muy tranquilo. ¿Cómo se ponen, che? Son a las 12, pero a mí no me figuro, bueno, no importa. A las 12, listo. Sergio, ¿cómo hacés para abrir varias pestañas con distintos papeles? Venís acá donde dice el más. El más. Abrís así y elegís el ticker y listo. Bien. El ESAMP 500. Vamos a ver cómo está el ESAMP 500. Hay que verlo. Llegó a los 3.336. Yo me voy a animar a hacer unas, digamos, un swing. Hoy lo estaba pensando. SPX. Me voy a animar a hacer un swing. Pero no en esta cuenta, sino lo voy a hacer porque, miren, está tocando esto. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a dar el curso de swing estos días, 4 horas. Me animo a decir que nuestro stop loss está en 3.657. Y nuestro take está en 3.279. Baja, que busca el soporte. Entonces, lo que voy a hacer es esto para no usar todo el margen. Y esto háganlo en el demo. Esto tómeno como un análisis mío para que después vean. Yo ya en el anterior trade, en mi cuenta demo, yo ya gané 700 dólares en el swing que yo había pasado acá. Yo después lo hago en real. En real. En realidad estaba... Estoy mostrando lo que ya hice, pero bueno, no importa. Ya lo hice esta mañana. Pero yo acá entro en short. Estoy en la cuenta, entro en short. Mi TP, mi SL, es 3.662. Estoy dispuesto a perder 125 dólares. Estoy dispuesto a perder 125 dólares. Sí. Ya gané 700 en el anterior. Y voy a poner un TP por las dudas antes. 3.316. 3.316. 3.317. Ya está. Entonces, es, pierdo 120 dólares, gano 220. 3.317. Ya está. Esta la dejamos en swing. Y vamos a ver qué pasa. Estaría buena la del curso de swing. Sí, pero ¿votaron? ¿Votaron? Qué lindo número en dólares. Bien. ¿Votaron? Bueno, para esto hay que tener mínimamente, para hacer esto short así, hay que tener mínimamente en la cuenta 2.000 dólares. O más. Eso es lo que yo hago con el S&P 500. En mi cuenta grande, real, es swing trading. La dejo a morir. Bien. Big and movie. Buen día. Buena, buena. Ya lo leemos. Ya lo leemos ya. Esperen, esperen. Bien. Vamos a pasar a la cuenta que usamos entre todos. Vamos a ir a nuestro querido RAS2K. Está cruzando el pivot point. Entonces, vamos a marcar una establecer alerta acá y establecer alerta acá para que nos avise. Es mi análisis. Ustedes hagan lo que quieran. Bitcoin. Vamos, Bitcoin, que estamos holdeados. Si me ven en este canal, 15 lucas. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Ah, pero en demo. Uy, tené todo el problema. Yo lo hice en real en mi cuenta. No quiero mezclar la cuenta que hacemos scalping. Y sería lo más sano que ustedes hagan. Es la cuenta de scalping separada con la cuenta de swing trading. Tenganla separada. Si no tienen dinero, háganlo en el demo. La cuenta real mía grande no la voy a mostrar. Ya lo dije a mis intereses. Yo, si quieren, tómenlo como señal. Tómenlo como, no sé, como un análisis mío y hagan lo que quieran. Buen día, Diana, Costa Rica. Buen día, Ale. Bueno, Ale fue testigo cuando avisé del ESAPI 500 y le ganamos 700 dólares. O no, Alejandro Vieira. Bien. Buen día, profe, buen día. Radosca. Vamos a ir acá y vamos a ver al leer. Ah, The Biggest. The Biggest. Bien. Me siguen en Instagram. Me siguen en Instagram. ¿Quién no me sigue? Tiene que subir un poquito el volumen. Perdón por las mayúsculas. Una consulta, Sergio. Sí, consulte. Vamos a ver. The Biggest. The Biggest. Sí, te sigo en mi cuenta. Esta es de mi hija. Ah, bueno. Ok. Me parecía a mí o ahí uno que te copia en Instagram. Puede ser. A ver, qué sé yo. Copia, no importa. Yo soy el único que te da el curso gratis. Doctor Horton. El constructor de Biggest reportó ganancias. ¿Alguien la siguió esta? Yo no. Ciber Software. La compañía de ciberseguridad informó ganancias. Mirá vos. Advanced Auto Parts. Esta es grande, eh. La minorista de Auto Parts superó las estimaciones. Superó las estimaciones. Advanced Auto Parts. Advanced Auto Parts. Ah, Pepe. Vamos a poner gráfico. En un día. Bueno, superó las estimaciones, pero el premercado no dice lo mismo. Así que, nada. Heinz. El fabricante de productos orgánicos adelantó 7 centavos. Bayon Meat. Están todos con Bayon Meat. Las acciones de Bayon Meat están bajo presión. Luego que el fabricante de hamburguesas de bases plantas informara que la pérdida inesperada de ventas. Yo dije, yo en esta no entro. Bayon. Bayon Cell. 21% abajo. Qué lindo haber estado ayer en short. ¿No? ¿Cómo usás los pivot points en la turistrategia? Ya lo explico en el video. Facuni. En el video busca turistrategia. Turi en YouTube pone turistrategia. Y hay una que dice turistrategia sistema ACB 2.0. Mirate ese video. Lo explico todo. Bueno. Seamos for y bien. Bayon Lower. Novavax. Reportó pérdida. Simon. Los shopping. ¿Qué pasó? Simon reportó una ganancia de trimestral de Canon. Igual con Microsoft. Presentó dos nuevos modelos de consola. ¿Qué pasó? MSFT. MSFT. 1.44. Bueno. La noticia no afectó mucho. Nextera. Ne. Es una de las que yo recomendé en el 2019. Si me veían y si estaban en el canal. Dije. Nextera. Energía. Paneles. Solares. Y esto y el otro. Miren. Boom. Siempre. Alcista. Siempre alcista. Bueno. Hoy está en 0.3. Pero. No pasa nada. ¿Qué opinás de Intel? Intel la tengo ahí muertita. En cualquier momento. Intel. Le. Le recompro. Ah. Y se me fue estas velas. ¿Eh? ¿Por qué no recompré? Bueno. La cartera. Les comento. La cartera que nosotros hacemos. Eh. Y le voy a pasar el link. Ahí. Porque estaba muy cara. Mil. Todo. Bueno. Si son inversores de largo plazo. Nosotros con Ariel de Inverar. Analizamos. Toda la semana. Seis acciones. Esta es la cartera que nosotros estamos siguiendo. Las que tanto Ariel como yo nos pusimos de acuerdo que daba entrada de compra. A largo plazo. La única que nos falló por ahora es Intel. Eh. Estaría para recomprar. Si están líquidos. Eh. Y están perdiendo un 7% como yo. Yo recompraría. No sé. Yo por ahora la dejo así. Porque estamos haciendo el seguimiento para todos los. Eh. De ese grupo premium que hacen los 6 análisis. Así que. Vamos a ver. Bien. Eh. Eh. Nextera. Norwegian. Tesla. Resenvolver el modelo X. Tesla. A ver. Tesla. 0.28. Ni se movió con la noticia. Occidental Petroleum. Pero ya mayor esperar en el trimestre. Uh. Golpeada por la caída de los precios del crudo. Y si. Y si. Ah. Se fue todo. Pará. Acá estaba Norwegian. Salen ballenas vendiendo en Intel. Si. Le puse 50 acá. Intel. Eeeee. ¿Cómo ves? QCR. Tiene mejores fundamentales que McDonald's. Y vale 58 dólares. QSR. No sé a qué se dedica. Ni habría que si vos le hiciste fundamentales. QSR. Es que va a depender mucho. De. Digamos. De qué tipo de inversos sos. Si sos de largo plazo. Análisis fundamentales para. Son restaurant. El problema de esto es que. Está bien. Subió un montón. Pero no rompió la resistencia. Y si vos quedás invertido acá. Y queda en una zona lateral. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y va. Y va. Viene. Va. Viene. Va. Viene. No. No tenés movimientos. A mí. Particularmente. Si vas a. Ver. Qué sé yo. Restaurante. De PZ. Domino Pisa. Es la que más me gusta. La que tengo invertido. Que ahora está cayendo. Tuvo. Digamos. Tremenda subida. Ahora está cayendo. Pero. Es una linda acción. Tiene buenos fundamentales. Pero esto para ir a largo plazo. Puede ser resguro del tiempo. Y tenés que analizar ambos. Macdon. Siempre hay que analizar la competencia. Te recomiendo. Que. Que facha. Ah. Gracias. Gracias. María. María de la paz. Pita. Te diste de alta en Twitch. Sergio. Te hago una pregunta. Media complicada. Uno emprendedor. ¿Se hace o nace? Para mí. Se hace. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. Uno se puede. Pueden hacer. Qué sé yo. Artista. Por genes. O pueden hacer. Qué sé yo. Con ciertas habilidades. Pero emprendedor. Es. Tenés una buena idea. Y le das. Y le das. Y le das. Y le das. Y a ver. Y aprendés. Mirás videos. Y. Qué sé yo. Yo no nací emprendedor. Me hice por causas. Que ya lo conté. Veinte veces. A mí. Es como que me obligaron. A ser emprendedor. A los dieciocho años. Pero bueno. No importa. Hizo doble el piso ahí. Sí. Bueno. Ah. A ver. Que votaron. El camino. Se hacen andar. Claro. Lo mismo que decís yo. Médico. Uno se nace. O se hace. No. Tenés que estudiar. Diez años de facultad. Bien. Quieren el curso de swing trading. 66%. Y ganó YouTube por 63%. Entonces voy a respetar lo que ustedes dicen. Twitch. Vamos a ir a. Ahora. De ahora. Cuando empecemos a tradear. Mientras el vivo ya me dice 3 dólares. Ve. Argentina te obliga a ser emprendedor. Basta Argentina. Esto me ven de todos lados. A ver. ¿Me pueden decir de qué país me ven que no sean de Argentina? Vamos. Quiero escucharlo. Leerlos. Colombia. Miami. Tal cual. Canadá. Colombia. México. México. España. Catalina. Qué grande. Vamos. ¿Qué otro país? Chile. Bien. No quiero. No quiero hablar más. Estamos invirtiendo en Wall Street. Es. A ver. Idioma universal. Instrumentos universales. Que todos pueden acceder. Se dan de alta en una cuenta demo. Acá. Acá está el link en la descripción. Tienen 500 videos gratuitos. Tienen entrenamientos. Pueden entrar en el grupo premium. Pueden entrar al susto. Ya lo dije. Mil veces. Mallorca. Qué lindo. España. Hablar en inglés. Ni en pedro. No sé. Sé tradear. Sí. Digamos. Te diría. No nací para hablar inglés. En realidad. Ellos. No saben castellano. El problema es de ellos. No mío. Ellos no saben castellano. Aprendan. Cuánto tardan en verificar los documentos. Hace una semana. Mandale. Metete al vivo. Yen. Metete al grupo. De tener el amigo. Yen. Ahí pedí el. El WhatsApp de Ricardo. Y le escribís por WhatsApp. Ricardo de London. Acerelame los trámites. Que quiero entrar al Suta. Se viene el short. Bueno. Nos estamos perdiendo un short. Miren qué lindo. Qué movimiento. Pero esto sin volumen. Todavía. 11.17 muchachos. No sonó la campana. Y tenemos que tener cuidado. Que viene. Viene esto. LSG. A mí me verificaron en un día. Sí. Hay que apurarlos. Hay que. Una ayudita ahí. Ricardo. Ponete las pilas. Quiero entrar al Suta. Buen día. Lean la descripción. Lo que ven. Lo que me ven por primera vez. Se crean. Una cuenta demo. Acá. Ahí abajo está. En LSG. Se crean una cuenta demo. Si llega. Digamos. Practican conmigo. No hagan copy trading. Listo. Si quieren avanzar un poquito más. Si fondean 50 dólares. Esos 50 dólares para fondear. Pueden tradearlo. O el día de mañana sacarlos. Pueden entrar a la parte premium. La parte premium de London. Tiene más de 500 videos. Y tiene más de 200 ebook. Libros. Tiene mucha información. Y yo lo que quiero. Es que ustedes accedan a toda esa información. Accedan. Porque son tremendos los cursos. Son tremendos. Están buenísimos. Y además. Después me escriben. Y entran al Suta. Donde tenemos el mentor Fabricio. El profe. Que les da una mano. Así que. El segundo idioma en USA. Es el español. Por eso. Que aprendan ellos. Que aprendan ellos. Yo como cuando voy a Estados Unidos. A trabajar. Yo hablo en español. Si me entienden. Me entienden. Si no. Chao. ¿Qué es eso? ¿Qué se piensa que es eso? El primer mundo. Bueno. Y 19. Hola Sergio. Recién entró. Buenos días. Sergio. Hice una cuenta en el SG. Pero se me abrió en real. No. No pasen datos por el chat. Muchachos. Mándame Telegram después. Se me abrió en real. Quise abrir la demo. Y. Como que no funciona la página. Eh. Fijate el navegador. Porque a veces. Los navegadores. No andan bien. Quiero ser. Hola trader. Bueno. Dale. ¿Querés ser rentable? Subí una foto a Instagram. Con el hashtag. Soy rentable. Mandad la foto. Cuando ganás. ¿Cómo se pone el Parabolixar? Con colores. Eh. No uso Parabolixar. Uso Supertren. Ya leímos en un video que es más efectivo el Supertren que el Parabolixar. Las fans están cayendo. A ver. Tranquilo. Tomá ganancia. ¿Saben si todos se pueden comprar fracciones de acciones? Sí. 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 Se puede. Podés comprarle a 50 dólares. Sí. Sí. ¿Qué más preguntas? Estamos esperando que abra el mercado. Mañana va a estar, esperen que recuerdo el nombre, Daniel Piñeiro, Daniel Piñeiro, un español, va a estar acá, entrevista. Ahora, él es parte y tocó la campanita, y tocó la campanita, y yo le entro el short. Mercado cerrado, yo le entro el short. Bien. ¿Ya no usás megáfono? Bueno, pongan me gusta, roedores del mercado, pongan me gusta, así llamamos, y no me voy. Cierro transmisión. ¿Conocés la acción Día? No, conozco el supermercado. Bien. Ahí están haciendo London, de los cuales me pidió hacer sponsor, y obviamente le dije que sí, que no hay ningún problema. Esperen que ya estoy buscando la página. Reto Inversión. Vamos a poner... Y ahora sube y hace la vera Victoria, ¿eh? Qué lindo. Reto Inversión. Punto com. Yo he extrañado, ¿eh? No me avisan cuando lo extrañan. Reto Inversión se está haciendo en España, en este momento. Mañana vamos a tener una entrevista con uno de los participantes. La idea es esto, fin de año o el año que viene, hacerlo acá. Nuestro canal, y todos nuestros afiliados, y toda la gente que está con nosotros en, digamos, más de 100.000 traders, observando esta competencia. Sí, no pusieron el logo de Inversiones en el Mundo. Bien. Tabla de posiciones. César. Daniel Pinero está segundo. Bueno, vamos a entrevistar el segundo. Vamos a entrevistar el segundo. El primero no llegue, pero bueno, no importa. Estos son los inversores. Iba a decir una broma, pero bueno. Bueno, si quieren chusmear, mañana vamos a hablar sobre el reto este. Bien. Saludos de Perú. Muchachos, no se olviden de seguir jodiendo a más. No, 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 basta. Basta eso. Era una broma ayer. Chau. Listo. Basta. Sería muy buen incentivo esa competencia en el SUTAP. La vamos a armar, Yamil. Es que quiero que la, digamos, que la organice London y que ponga la plata London de los premios. ¿Quién va a participar al reto? ¿Quién va a participar de ese reto? Por eso, ahora vamos a ver cómo funciona. La están haciendo en España, todo. Es como tipo un reality. Vamos a ver cómo funciona todo, cómo son los premios. Depósito. Se han depositado 6 dólares correctamente. ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Me regalan 6 dólares? ¿Por qué? No sé qué pasó. Bueno, hice un trading de 6 dólares. No sé por qué. Te andan regalando plata. Gracias, London. ¿De qué? ¿Algunas de estas acciones cobran dividendo? Bueno, voy a leer el extracto. Ahora estoy tradeando. 11,25. No hay que, sin el mercado abierto, no hay que tradear. Muchachos, no hagan esto. Yo te hice, ya te hiciste el día con 6 dólares cerrar vivo. Sí, ya está, listo. Pero me apareció ahí 6 dólares. Mirá, 1.602. Puedo ver el extracto. Historial. A ver, hoy. Extracto. O sea, todavía no está. Acá dice, depositar 6 dólares con 10. ¿Dividend? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Hasta cobro dividendos! ¡Exxon! ¡Exxon me pagó dividendos! ¡Exxon me pagó dividendos! ¡Seguro eres! ¡Vamos! ¡Qué lindo este test! ¡Qué lindo! Yo no sabía que al siendo CFD me pagaban los dividendos. ¡Listo! Ya está, saco la plata toda y todo oro. Ya está, se va a la mierda. ¡Qué lindo! 6 dólares. ¿Qué contexto? Hoy estoy feliz. Ya está, listo. ¿Por qué? Porque tengo posiciones de swing trading. Exxon la tengo desde el 2 de septiembre. Por tenerla desde el 2 de septiembre estoy gastando 1,85 por mantener la operación. Fortuna. Pero ya levanté 6 dólares. ¿Esto me cierra el stop loss en cero? Ya está, listo. Gané. Era la prueba que quería hacer en London de tradear swing acciones. Hay que comprar, bueno. Cerrar la 8. Listo. Pero vieron que lindo cuando apareció el botoncito ahí. 6 dólares. Ya está, listo. Alto guiso. Bueno. ¿Cuánto somos? 292. Avisen, muchachos. Pongan me gusta. Mire, 119. Listo. Cierro el vivo. Cierro el vivo. Cierro el vivo. No ponen me gusta, cierro el vivo. Y 28. ¿Qué otras acciones paga el viviendo? Nada. Alejandro había hecho un... Porque el tema es así. Hay que buscar acciones que valgan menos de 50 dólares. ¿Por qué? Porque, digamos, si no tenés que tener la plata. El tema sería calcular los dividendos de CFD. Y Rincón Trading, si querés calcularlo, entrega una acción de Exxon el 2 de septiembre. Ahí mostré el extracto. Ahí se yo le saqué 7 dólares en demo. Obvio. Pero ahora espero el long. ¿Sí? ¿Sabés que va a abrir long guardi? No importa. Yo acá estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy en cero un lote. Bien. ¿Pusieron me gusta? 200 cada vez menos personas que no les aburre. No me importa. Yo me quedo con las 285 personas que están en vivo. Subieron los likes. Vamos. Vamos a ir en corto. Compramos corto con likes. Exxon paga 0.87 por acción. Multiplicala por 10. Desde Michigan. Vamos. Decirle a toda la gente de USA que pongan like. Que vengan a tradear conmigo. 11.30. Abrió el mercado. Si no hay problema. Yo respeto el cambio de horario. Esto me parece que va a haber un cambio de tendencia. Entró en long en cualquier momento. No. Yo, por las dudas, este short, este short, lo cierro en verde. Tengo dudas. Y vamos a ver qué hace. Ya está. El zorro en verde con 63 centavos. Vamos a ver qué pasa acá. Ah, no me deja maximizar más. Más grande quiero la vela. Sí, la turía estrategia. A ver. Yo sé. Cualquiera, oye. Tradea antes que abra el mercado. Primera vela la decisión. Vamos a ver si define tendencia. Acá tenemos como un soporte. Y es nomás, es nomás, es nomás un short. Listo. Ahí está. Ah, me olvidé de poner 0,2 lotes. Va, no importa. Ya lo cambio. En el próximo le pongo 0,2. Vamos a mantener esto. Ah, claro. Principalmente es la martillo, ¿cierto? A cómo me gusta ser shortero. A cómo le gusta al trader, al hijo del suta. No me digas que me viene la pipa. Pipa de amor. Miren, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Listo. Otro. Ahora vamos a entrar con 0,2. Controla ese trade. Ya está. Chau, Andrés. Aguante Trading Followers. Muy pronto. Por este canal. Trading Followers. Público medio. Vamos a preparar. Un abrazo, Andrés. Que tengas buen día. Gracias por todo. Como siempre, por estar. Jaja. Jaja. Que adrenalina transmite en vivo. Nada. Se va para arriba. Sí. El mix está bajando. Así que... Vamos a preparar la pipeta. Vamos a preparar la pipeta. ¿Pusieron todos like? Sergio, ¿Puedo hacer algo con 40.000 pesos? ¿Y cuánto es en dólares? Depende del tiempo que vos le quieras dedicar. Si querés ir a largo plazo, te conviene esto. Te das acá de alta una cuenta demo. Lo ideal es que se abran una cuenta demo. Con los links que están acá de Vitoro y de London. Y así se pueden capacitar. Y... Pero te digo que London, para ir a largo plazo, paga dividendos a un CPD. Qué lindo. Miren, miren el short que me perdí. ¿Y esto? Y esto recién empieza. Esto recién empieza. Pimba. Otro short, no me importa. Y ahora se da vuelta. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mirá que vilón. ¿Por qué razón no se muestran los gráficos de RAS 2K en M2? Igual que a Sergio. Lo tengo con Ken Kinachi. ¿Quién es Ken Kinachi? ¡El date de alta en London! Una cuenta demo que sea Nelson y la tenés en otra pantalla. Y veniste al Zuta. ¿Quién es Ken Kinachi? ¡Ah! Bueno, bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Uno, dos, tres. Probando. Bueno, dale, seguí subiendo. Vos le entraste en compras. Felicitaciones. Ahí está. Me escuchan, ¿me ves los twitcheros? Los twitchman. La del gato muerto. Sí. Hola, Sergio. En London me dan muchas vueltas con los papeles. ¿Es siempre así? No. Si hay casi 2.000 personas que se dieron de alta y no tienen problema. No sé qué papeles. Primero, no pongan que son estudiantes. Porque si no te van a pedir de dónde pagar la plata. Eso es primero. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Porque pasaste los 1.500. Sí, señor. Ahora vamos a ser más agresivos. Estudiante del Zuta. Yo le puse que soy narco y era de alta. Los twitcheros dejen muteado YouTube. Copencel. No, fue rapidísimo. Si yo tengo problemas. El que tenga problemas para darse de alta en London, vuelvo a repetir. Entran a ese grupo de Telegram. Ahí, en archivos, está el WhatsApp de Ricardo. Le mandan y listo. Lo que sí, no pongan nunca que son estudiantes. Porque si no, van a pedirle. Bueno, ¿sos estudiante, flaco? ¿De dónde sacas la plata? No, mi papá me presta. Bueno. ¿Cómo? Sergio, cuando analizás la FAM. ¿Cuándo analizás la FAM? Es pregunta. Pónganme en un signo. Ponele que cobras IFE. Es más seguro. Esto es inversiones en el mundo. Tenemos gente de México. Tenemos gente de España. Tenemos gente de todos lados. Chile. Costa Rica. Está todo en la descripción. Lean la descripción. En el Zuta, todos los fines de semana, hacen meet privados con el profesor Fabricio. Y a ver, los que hicieron los meet o los que están en entrenamiento del Zuta, cuéntenme en el chat cómo le está yendo. ¿Aprenden algo? ¿Están buenos? ¿Escuchan música de fondo o no escuchan nada? ¿Escuchan música de fondo o no escuchan nada? ¿Escuchan música de fondo? Oye. ¿Señigo. ¿Escuchan chromosomes a doorsười? ¿Señigo. ¿Escuchanえる? ¿Señigo. ¿Señigo. Bueno, estoy leyendo el chat, se hablan entre ustedes buenísimo, me ayudan bastante cuando se hablan entre ustedes, así yo puedo prestar atención a esto, qué lindo ser shortero, y ya está, y ya está. ¿Por qué sigue fajando Facebook? Increíbles verlones los del Big 6, terribles. Hoy está tremenda la volatilidad. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así se aprende! Eterno, metal. A esa operación mandale foto a Instagram y ponen hashtag SoyRentable. SoyRentable. Hashtag SoyRentable. Ahí está bien la música. Está bien la música. Ahí la bajé. No, porque como no estoy diciendo nada, estoy esperando. Dije, bueno, voy a poner música. Ahí está bien. Perfecto. Ustedes me dicen. ¿Quieren un café, un whisky? ¿Qué más quieren? Yo hago calmoso. Juanma, 19 dólares, mandame una foto, mandame un post en Instagram, hashtag SoyRentable. Vamos. Vamos. Vamos a hacer un hashtag que lo vean todo el mundo. SoyRentable. Y si quieren poner tour y estrategia también o inversiones en el mundo también. Pero vamos. Vamos con el hashtag SoyRentable. Me lo voy a tatuar. Hace un mes que estoy en demo y voy a fondear por primera vez. No me acuerdo que ingresé en el link. ¿Puedo entrar al susto? Tenés que primero, tenés que saber con quién te diste de alta. Si te diste de alta con Marco Semis, de Joven Inversor, Ariel de Inverar, Trading for Everyone, Christian Gauna, le pedís a ellos que te den de alta en el Suta. Y si te diste con nosotros, bueno, me lo pedís a mí. Y si no sabés, le preguntas a Ricardo por WhatsApp. Che, Ricardo, ¿quién es mi IV? ¿Cuándo esta semana lo hacemos? Sergio, ¿para usar la cuenta de Monitoro me falta verificar mi cuenta? No, no hace falta. Jorda Meri. Ustedes son guapos, ¿eh? ¿Quién es mi papá? Sería algo así. ¿Están hablando, Willy? Está aburrido el mercado, ¿eh? Está tremendo. Tremendo. Como sube el Boeing, rebotó en la media de 200. Es para hacerle swing a Boeing. Largo plazo no, muchachos. Con el bicho. Está subiendo la volatilidad. Vamos a ver qué pasa. Cerramos esto. ¿Qué fondos querés llegar para pasar a 0,3? Y 2,000, 2,000, 2,500. Vamos a ir en progreso. La hiciste, Diana, por impulso. Hay que manejar un poco la sensación. Por ahí, digamos, por ahí, digamos, estás esperando un rebote. Y todos los indicadores están diciendo, short, que ahora cambia de tendencia, puede cambiar. Pero te impulsaste, digamos, fuiste contra tendencia. Entonces, no. No, Diana. Nunca contra tendencia. Yo, a ver, le entré en short porque todos los indicadores y toda la tendencia y hasta la volatilidad me están diciendo short. Ahora que puede rebotar y cambiar de tendencia, eso es obvio. Pero, si no, todos seríamos, todos los tres ganadores. Pero, nada, ese precio le está gustando como soporte. 2,712, justo donde entré en short. Bueno, pero, Diana, hay que anotar. Hay que poner un stick en el monitor. Es decir, no entrar contra tendencia. No guiarme por los impulsos. ¿Cómo ves el oro? A mí no me gusta el oro. Cuando haces scalping, ¿mirás la forma de la vela? Sí. Hay cosas que es difícil explicar. Lo expliqué en la altura y estrategia. ACB 2.0. Tengo que empapelar todo mi monitor. No veo nada. Está lleno todo de stick. Bueno, no sé. Claro, Diana, si entraste en compra, trata de salir perdiendo lo menos posible. Cerrarla, aceptar las pérdidas y listo. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Mis velas me hablan. Estoy con los dos chats, ¿eh? A mí las velas me hablan, pero... Ser que no puedo aceptar las pérdidas me pasó ya con mi perro. Y... Es un tema. ¿Qué parámetros tomas para decidir si cortas pérdidas en las medias móviles? Por eso uso la EMA exponencial de 21 y la de 8. Dependiendo para dónde van. Ahí todo. ¿Qué dicen las velas? Y que se viene alcista. Está cambiando de tendencia. Y si rompe la media de 200... Si rompe la media de 200, ahí es otro escenario. Mientras tanto, me está... Está haciendo una pequeña B de la victoria acá. Pin, pin, pero todavía no está definida. Digamos. Tiene el impulso, pero todavía no tiene fuerza. Tiene un impulso bajista. Acá. Ahí está haciendo el 50% de la Fiboturi. Y no llegó. Buen día, Marcosemi. Para llegar a superar la EMA de 200, le faltan kilómetros. Sí. Por eso, todavía la tendencia es bajista. Pero no decide. Arriba, 1722, long. Sí. Mirá, acá. Sí, todo en orden. Acá, full. Haciendo plata. ¿Sabés qué me pasó recién, Marcos? ¿Viste que tengo esas operaciones hace rato? Mirá. Increíble. Me aparecieron 6 dólares. Usted ha recibido 6 dólares. Yo dije, ¿de qué? ¿Y leímos el extracto? Y viste que tengo ExxonMobil de hace rato, el 2 de septiembre. Pagando fortuna. 1,85. Me pagó los dividendos. No, no. Me pagó dividendos. 6 dólares. Fui al extracto y lo mostré. 6 dólares con 10. Los 10 charlas, las 10 acciones que tengo. Así que, ya está. Si esto paga dividendo. Listo. ¿Sabés cómo paso toda mi cartera acá? Qué lindo. Bueno, pero, ¿vos sabías que pagaba los dividendos, Lonto? 20 dólares en real. Adentro. Vamos, Cristian. Poneme, sacame foto y poné. Hashtag en Instagram. Hashtag. Soy rentable. Festejalo conmigo. ¡Festejalo conmigo! Bueno. Yo no lo sabía. Neurosis. Instagram. Foto a la pantalla. O en sus historias. Hashtag. Soy rentable. ¡Vamos! Copenzen, así somos más en Instagram. Si yo los ayudo en algo, ayúdenme en ustedes. ¡Vamos! En Instagram. Está todo muy raro, ¿no? Para mí todavía no está para comprar, ¿eh? Mira qué linda ve de la victoria, ¿eh? Pero. Hago cien veces cien cosas a la vez. Ah, qué linda, mi señora. ¿Qué querés comer? Y me manda fotos. Para elegir. Mandar el IPF. Nada. La práctica es fundamental, chicos. Tanto emocional. Hola, Carlos. Bueno, te puedo saludar. Nos vemos, ¿eh? Abrazo, Marcos. Nos vemos. Un cordero a la estaca. Voy preparando el fuego. Bueno, los dejo. Voy a preparar el fuego. Listo, cerré mis posiciones. Muy bien. Vamos. Diana, Costa Rica. Cerró positivo. Eso. Diana, foto. Hashtag. Soy rentable en Instagram. Yo festejo. Me da alegría que todos ganen. No. ¿Qué hora es? Son las 12. Bueno, damas y caballeros. ¿Seguimos en Twitch o nos quedamos en YouTube? Ustedes eligen. Yo siempre un rato más, algún trade más, por ahí le agarro el Twitch. YouTube, YouTube. ¿Cómo le gusta? Bueno. Te llevo 25 dólares en tres días solo operando 0-1. ¡Ja! ¿Mar... ¿Mauricio Vicente? Mándame en Instagram. Soy rentable. Una foto. Vendemos. No importa. No importa. Soy rentable, digamos, en la estrategia. No importa, andemos. Bueno, igual estamos saliendo en ambos lados. Pero yo para no prender fuego la computadora, están todos los ventiladores a full. 12 dólares, estoy perdiendo un recargo. ¡Ping! A mi primer día real, 12 dólares. ¡Vamos, Saler Ríos! ¿Me están mandando fotos? No me están mandando nada en Instagram. ¡Vamos! ¡Vamos, manden! Soy rentable. A ver... No me mandaron nada. Acá está... Acá está... ¡Soy yo! ¡Vamos! ¡Vamos a explotar este hashtag! ¡Soy rentable! Vamos a poner una alarmita acá. Un poco yo me pongo a hablar y me olvido. Y otra acá. ¿Y hizo la B? Sí, bueno, el que entró en short y después entró en compra, perfecto. Yo, la última operación, pensé que iba a seguir cayendo porque el VIX me daba... Pero bueno. ¿Me explicas eso de recargar? Yo lo que hago es entrar con el menor lotaje. Con el menor lotaje. Si veo que la operación se me da vuelta o la tendencia se me da vuelta, recargo. Que son estas dos flechitas. Entonces, en vez de tener 0, un lote... Bueno, tenía 0,2, se me fue a 0,4. Si vos tenés 0,1, se te va a 0,2 lotes. Entonces, estás duplicando la operación. Tenés que tener margen. Pero el precio va a tomar la mitad entre el superior y el que compraste abajo. Entonces, la operación, en este caso, que es short, es más arriba. La recarga sirve simplemente para arreglar cagadas. ¿Ves? No la usen, ¿eh? Con poco margen. Si tienen 100 dólares, pero eso no. La recarga es para el liquid paper. ¿Es el liquid paper? Ahí está. Me lo voy a pegar en un papelito. Te abre una posición nueva en un lugar donde recargas. No, es la misma posición, pero te la, digamos, toma los precios, ambos precios y hace la mitad, más o menos. Hace mucho que no ves mis videos, ¿eh? O nunca viste mis videos, porque recargo todos los días. Cuidado con las estafas, sí. Tené cuidado. Promedia, ahí está, promedia la entrada, ¿qué está? No importa. Jeremías, 16 dólares. Bueno, hoy comemos. Jeremías, soy rentable. Vamos, quiero ver hashtags de ustedes con la fotito en Instagram. Igual les digo, Sergio, ¿qué acciones me recomendás para ir mirando para entrar a largo plazo? Te conviene mirar y leer esto. Ahí tenés toda la info. Ann, Rosy, lo que te conviene es darte de alta en la descripción de YouTube. Tenés, darte de alta una cuenta demo. Entra en la operación lo más bajo. Fíjate cómo te va. Si vas perdiendo, recargas y ahí vas entrenando. ¿Con qué monedas recomendar hacer trading? ¿Con qué monedas recomendar hacer trading? Me parece que está muy arriba. Me parece que está muy arriba. Por ahí, hagan bien análisis. Por ahí la entrada. Bueno, si baja, cerramos la operación y me voy, Sergio. Y el revertir posición, ¿cómo funciona? Bueno, no lo explico para que no lo uses. No lo uses. No lo explico. Hacé de cuenta que no existe en tu pantalla. Porque vas a ser macanas. Ignafer, Sergio. Con una cuenta de 200 dólares. Profesor, mira. Con una cuenta de 200 dólares, empezás con el RAS2K, por ejemplo. Y hacé de a cero a cero un lote. Pone stop loss, take profit y empezás a hacer margen. Así ganes 60 centavos, 50 centavos. Vas sumando a la cuenta, vas sumando, vas sumando. Cuando llegues a más, a más. Ahí empezás con recargas o aumentar lotes. Pero vas de poquito. Sin, digamos, el stop loss. Y ten en cuenta que al 50% de una operación que estás perdiendo. Te lo cierra el sistema. Así que no te salpes. El lotaje es 0,01. El mínimo. Con 200 dólares. El stop loss, guíate por soportes y resistencias. Siempre. Soportes y resistencias. O bien guíate por debajo de la media móvil de, digamos, la más lenta. Nunca entendí que es fácil. Soportes y resistencias. Yo recargo. Así promediar si tenés posibilidad de salir en B. Claro. Pero con poco lotaje. Yo no me voy a... Más de 0,8 no voy. Más de 0,8 no voy. Así que tengo una recarga más. Pero esa recarga la espero allá en el techo. Si se me va el techo. Con 100 diariamente. ¿Se puede perder 1,13? Con 100 que... Sí, está bien. A ver. 1 dólar con 13. 1,100 dólares. Está bien la pérdida. ¿Rinde la altura estrategia de hacer recarga? Sí. Lo que pasa es que tenés que hacer... Tenés que hacer margen. Digamos, tenés que empezar a ganar, ganar, ganar. Tenés que hacer el trading roedor. Hasta que llegues a la cuenta, no sé, de 200 la llevás a 300, 400. Tenés que tener mucha paciencia, mucha disciplina. Y después, de a poco, o recargas o aumentás lotaje. Robert Q. ¿118 dólares la altura estrategia? Mándame un Instagram con la foto. Está bueno eso. Un 2% del capital por operación. Está buena esa también. Escuchen todos, ¿eh? No es mala la idea. 2% del capital. Yo acá tengo 1,600. El 1 son 16, serían 32 dólares. Bueno, estoy dispuesto a perder 32 dólares. Yo ya llevo días recién, así que tranquilo. Y los que me están viendo y no se animan, no pongan plata. Acá está el link. Para que no se vean que esto es estafa, lo que sea. Se abre una cuenta demo. Abren el RAS 2K. Están todos los cursos en YouTube. Y hacen lo mismo que yo. Miran la pantalla a ver si el precio es exacto que el mío. A ver si no tengo retrasado. Nada. Me funciona mejor el TP. Que se me pasó mucho. Lo ponía en su aire y... Bueno. ¿Cómo le gusta el trading? ¿Cómo le gusta el trading? Al hijo del suta. ¿Cómo le gusta el trading? Al hijo del suta. ¿Cómo le gusta el trading? 32. ¡Vamos! Bueno, hay que esperar. Está muy lateral. Quiso poner un punto super tren. Yo volví al demo. Sí. Perfecto. Cuando... Eso me lo dijo mi mentora. Cuando uno viene en una racha mala o tiene, no sé, problemas familiares o... No está bien. Porque no está bien. A veces... Nada. ¿Tenemos algún tema? Demo. Cuando uno está bien de la cabeza y tranquilo... Recién ahí se pasa real. Sigue entrenando. Tirada de cola. Perdón, damas. Mi nena de un año y un mes baila mientras almuerza viéndote... ¡Qué grande, Aníbal! Saludos a tu niña. Mándame video. Aunque sea por privado. Si no, compartirlo en Instagram. Pero me encantan los niños. Un par de días... Si no en Instagram... Bueno, se están hablando entre ustedes en Twitch. Hola. ¿Cómo les va? 12-12. Hace más de una semana que lo hice. Manden a Vivo IE. Manden un WhatsApp a Ricardo. Galicia, sube. ¡Sube! Vamos, vamos que sube. Vamos que le ganamos. ¿Paga dividiendo esa acción? No paga nada. Bien, ahora la tengo en 18 dólares perdiendo. ¡Bien! Ya estoy feliz. Con 6 dólares me garpó dividiendo Exxon, pero... Un ternero, una parrilla. Perdón los ecologistas y los vegetarianos. Si está por salir joven inversor, le hago un... A ver, ¿está en vivo? Le mando un raid. A ver... A ver... No, dice desconectado. Joder inversor. Hola Gus, buen día. ¿Vas a salir en Twitch? Avísame, porque yo estoy emitiendo y te hosteo. O te raideo. Avísame cuando salgas. Y yo cierro transmisión. Abrazo. Listo. Nota. ¿Qué pasó con Kroh? No sé. Viene abajo. Pero bueno. Yo sigo teniendo la... Babase desplomo. 270. ¡Epa! Che, está cayendo la volatilidad tremenda. Pero acá ni... Ni rasgo. Que te tiene un raid joven. Sí, es lo que quiero, pero... Lo que vamos a hacer es esto. No digan nada. ¿Me avisan después? Cuando él se descone... Cuando está por terminar su sesión... Y yo mando un vivo en Twitch. Así él me hostea. Está durmiendo, joven inversor. Y contesta. Bueno. Vigo lo que decís ahí en Twitch lo podés poner en en YouTube en el chat porque la gente no me cree síganme en ambos lados porque en Twitch voy a empezar a salir más seguido en YouTube también no voy a dejar YouTube porque votaron que vas a YouTube YouTube acá está más fresco full HD Sergio, ¿qué piensas de Elio y Beso? son dos capos, Ángel son dos capos bueno, pero los que están diciendo en Twitch díganlo en en el chat de Cos bueno no me contesta nadie esto no baja esto no baja esto no baja 181 personas se fueron todos se aburrieron bueno cerramos transmisión de YouTube no confíen en nadie menos en mí ustedes quédense chau no baja no bici no baja no baja que dicen no baja no samen